¿Recomendación? Señor, porque la obra Roda por estos días se expone en el Museo Nacional. 55 obras del artista colombo español Juan Antonio Roda están de vuelta en Bogotá. ¡Qué bueno eso! 55 obras del artista colombo español Juan Antonio Roda están de vuelta en Bogotá. Esta exposición es un homenaje que el Ministerio de Cultura realiza a la vida y obra del maestro colombo español Juan Antonio Roda, quien desde 1955, año en que llega a Colombia, a 2002, año de su fallecimiento, realiza gran parte de su obra pictórica entre grabados y lienzos, lo cual contribuyó al desarrollo y consolidación del arte colombiano en la segunda mitad del siglo XX. En esta muestra, el público podrá acercarse a la obra de uno de los mejores exponentes del arte moderno en nuestro país. A lo largo de su obra, lo que vemos es una ambivalencia entre el arte figurativo, aquel arte que describe lo más preciso posible los objetos, las personas y el arte abstracto, aquel arte en donde se concentra más en las emociones y las sensaciones que el pintor quiere generar para sí mismo y para el espectador. La obra está dividida en diferentes secciones, en las que se pueden apreciar los más importantes momentos de la vida artística de Roda. La exposición estará abierta al público hasta el próximo 3 de agosto en el Museo Nacional de Colombia.